qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo este es referente a lo de invernaderos todo lo que es cultivos aquí tenemos frambuesas un montón de frambuesas acá este lado está el invernadero hasta la puerta mire hasta allá llega el invernadero hay que investigar cómo se abre ahí está miren está apenas en apenas van a empezar a sembrar están haciendo la preparación de la tierra para sembrar aquí van a sembrar jitomate según lo que nos dijeron que este año van a sembrar jitomate aquí y pues miren vamos hasta el fondo del invernadero me dice el dueño que este invernadero lo hizo él él con su hermano empezaron a comprar el material y ahí con un poco de ingeniería mexicana ya saben ellos con lo poco que aprendieron de geometría en en la primaria se aventaron su invernadero cómo se ve qué les parece para que vean el material del que está hecho me dicen que es ptr es este es este es este y miren acá arriba pasan unos hilitos o alambres de ahí se cuelga toda la la mata las matas de jitomate ahí las cuelgan aquí es donde están preparando su tierra un poco de creo que de arena con no sé qué más le ponen pero ahí se ve como que es gran sol o arena yo creo que para que retengan más la humedad aquí está todo el sistema de riego aquí está un poco desordenado porque apenas están empezando apenas están preparando la tierra desde enseguida ya siembran creo que aquí me dijeron que iban a traer ya las plántulas ya nada más es trasplantarlas ya las van a traer las plantas las semillas ya terminadas ya las van a traer como plantitas y ya nada más las trasplantan me decía el dueño que aquí caben dos mil plantas dos mil plantas de jitomate y miren allá arriba tiene su respiradero todas las todas las naves tienen su respiradero ese lado por ahí sale el aire caliente para que no se a que no empiecen a sudar aquí las plantitas miren todas las las naves cada una tiene su respiradero ahí está pues así es como hacen sus invernaderos sin ayuda de gobierno ni nada con inversión propia y con con ingenio propio se puede decir ya nada más me cuentan que se compraba una máquina de soldar los tubos que con unas este escuadras un lápiz y hacer cortes y a soldar y vamos así que montan el invernadero yo me imagino que no hacer nada fácil miren cuantos si se han de haber llevado un buen de tiempo no han armado y luego después de armarlo hay que ponerle el plástico todo ese plástico aquí abajo tiene malla esto es malla por fuera levantan por fuera levantan el plástico y por ahí respira por ahí entra el aire y sale por ahí arriba de esa manera este se aseguran de que haya una buena ventilación en el invernadero y una buena temperatura para las plantas como ven mis amigos díganme que más les gustaría saber o si les gustaría que grabara un video de cuando ya están creciendo las plantitas o de la cosecha o otro tipo de invernadero o de como germinar una una semilla de como podar unos árboles aquí les podemos dar varios consejos acerca de lo que es agricultura y jardinería así es de que abusados ponganle ahí like suscríbanse y activen la campanita de notificaciones y ahí estamos listos para seguir llevándoles más información acerca de lo que es la agricultura es solamente una forma de cultivo hay más está el hidropónico están los así en la tierra el aire libre entonces hay varias varias formas miren estas son las charolas en la que se termina la semilla miren cuantas son no sabemos si ahorita están terminando algo pero parece que sí porque tiene tierrita entonces todo este es el trabajo del agricultor listo amigos con esto nos despedimos y nos vemos en el siguiente video y los invito a ver mis otros videos así es de que suscríbanse den like y nos vemos hasta la próxima hoy